Amigos televidentes, ¿cómo están? Les saluda Cátedra Renderos y desde el bello municipio de El Carmen, Cuscatlán, conocido también como la Ciudad de las Flores y Tambores. Le mandamos un saludo muy especial a usted que nos sintoniza a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá, así como también en nuestras redes sociales y nuestra plataforma de YouTube. Bienvenidos a su programa preferido, Mi País TV. Les comento que ya estamos de fiesta, ya se vive la época navideña. Por eso te invitamos a que disfrutes de la celebración que vivieron los tejutlecos en Chalatenango, pues ya inauguraron la temporada más colorida con un show navideño. Acompáñanos a conocer más de esta celebración. Los personajes navideños, la banda municipal y el cohete de vara, nos indican que el desfile navideño preparado por el gobierno local de Tejutla da inicio. El señor alcalde, junto a su equipo de trabajo, recorre las principales calles del municipio para compartir con sus habitantes, regalando globos y muchos dulces. Algunos disfrutan y reparten dulces desde la Congabuz. Llegamos al Parque Central, donde la fiesta continúa y todos disfrutamos del ballet folclórico nacional. El señor alcalde se dirigió a los asistentes para inaugurar las luces navideñas e inició el conteo regresivo. Estamos contentos de poder estar acá compartiendo y de esta manera poder iniciar nuevamente un año más con esta bonita temporada navideña. Cuéntanos, aplausos a todos. ¡Uno! ¡Feliz Navidad! Y así es como luce el Parque Central de Tejutla, iniciando esta hermosa temporada navideña. Contento de poder estarle entregando a la población este bonito espacio para que puedan disfrutar durante toda la época de fin de año y que se avecina la Navidad, en donde es un momento para que las familias puedan venir y conjugarse más en ese amor de compartir, de olvidar todas las malas cosas que nos hayan pasado durante el año y que por supuesto estemos a las vísperas de iniciar un año 2020 que sea de mucha bendición, de mucha prosperidad. Hemos preparado esta decoración para que la población pueda tener un espacio muy cómodo donde venir a poder disfrutar. Un saludo a toda la población de Tejutla. Estamos a las puertas de iniciar nuestros festejos copatronales, invitarles que puedan venir con sus familias y amigos. Todo alrededor del Parque Municipal es mágico. La Iglesia Católica y la Municipalidad también lucen hermosas con sus luces navideñas. Visitantes y tejutlecos celebran muy contentos la inauguración de las luces navideñas. Me siento muy contenta. Yo no soy de este municipio, pero vengo todos los años a visitarlo porque me gusta, como arreglan el parque. Es muy bonito. La verdad que ha sido espectacular. Creo que ha sido lo mejor que ha podido hacer aquí en Tejutla. Ahora ha hecho un gran empeño, ha comprometido con la población desde general aquí en Tejutla. Ha habido quizás mucho, algo diferente, innovador se puede decir. Y la verdad es que muy bonito, muy bonito. Estas celebraciones de Navidad y fin de año también son motivo de nostalgia para hermanos que residen en el extranjero. Por eso visitan su municipio en estas fechas. Es un tiempo bien bonito. Estoy bien orgulloso de este país y de la ciudad. Porque Tejutla es un país que se recibió a mis padres y mi familia todavía está aquí. Tienen casa. Y conocí al alcalde que está aquí. Era buena gente, bien chévere. Y aquí estoy con mis primos y la estamos pasando bien orgulloso. Un tiempo bien bonito. Mamá Clau le desea una feliz Navidad a todo el pueblo de Tejutla. Y felices fiestas. Muy bonito, muy bonito. Es la primera vez que yo estuve aquí para Navidad y es una cosa bien bonita que han hecho aquí. Los tejutlacos disfrutaron de shows navideños y de unos deliciosos tamales acompañados por un chocolate calientito cortesía de la Alcaldía Municipal. Y para todos, un saludo muy especial de parte del señor alcalde. Los amigos tejutlecos en primer lugar, a los que nos ven fuera de nuestras fronteras patrias y a todo el pueblo, un saludo de feliz Navidad, un próspero año 2020 y que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Y con esta grandiosa quema de pólvora, damos por inaugurada la temporada navideña, fin de año y las fiestas copatronales. Muchas felicidades al municipio de Tejutla en el departamento de Chalatenango. Queremos ver a nuestros municipios con desarrollo. Impulsemos el turismo local. Hagamos que nuestras tradiciones y costumbres sean un motivo suficiente para dejar encantados a los turistas. Y cada vez que alguien decidirá hacer turismo, sea tu ciudad la que visite. Dinamicemos nuestros municipios. Está de moda hacer turismo y son muchos los destinos que podemos disfrutar en un solo lugar. Y este es nuestro querido El Salvador.